Hoy vamos a romper la cadena, matar la pena, soltar la maleta Yo quiero bailar a los locos, sentir un poco la griega y esperanza Esto funciona solo si te atreves La fiesta no empieza hasta que yo llegue ¿Cómo fue? La riqueza la llevo mi piel, las puertas de esa la llevo mi piel ¿Cómo fue? La riqueza la llevo mi piel, las puertas de esa la llevo mi piel Semi-automático, nunca paro, se pone en extativo Aquí todos bailan como ropino, aunque yo no bebo la fiesta vino Está buena, la fiesta está buena, escúchame bien que te tengo una tarea Vente pa' acá y dime cómo te suena, luego me está todo a bailar a mi piel Sin ti me va mejor, el tiempo que pasó, todo lo que vivimos fue mi peor error Sin ti me va mejor, no quiero más dolor, todo lo que causaste, no quiero estar contigo otra vez Como su te tajote, tajote, te tajote que mi vida te borré, te borré Sin ti me va mejor, sin ti me va mejor Como su te tajote, tajote, tajote Yourse and me mira te borré, te borré Sin ti me va mejor, sin ti me va mejor, yeah, yeah El tiempo lo desperdiciaste Llegaste a mí buscando en mi mente dañarme Pero nada pasó Mala tuya porque ya es tarde Ahora soy yo el que no quiere perdonarte Ahora me va mejor sin ti Borré todo eso que tenías pa' mí, nena Esto te lo dedico a ti Encontré un nuevo amor que te ha puesto pa' mí No te quiero a ti, no Así que vete de mi vida Me tiene envuelto, no encontraba la salida Y eso es pa' que lo siga Y entienda por qué Si ellos quieren energía, la tengo yo Una nueva vibra, la tengo yo Y la buena vida, la tengo yo Y no hay nada que se compara a mi flow Si ellos quieren energía, la tengo yo Una nueva vibra, la tengo yo Ya te hay que poner la vida, que tengo yo Y no hay nada que se compara a mi flow Llegaste al ambiente, llame al ambiente, llame al ambiente Yo soy uno de un millón Y el equipo va volando como yo Yo no tengo que dejar explicación Creo en Dios, pero no la religión No, tengo tantas bendiciones que no caben las maletas Cami bueno party con la química completa Yo estengo corriendo y yo soy que no soy atleta Sé que Jesucristo va conmigo y no me suelta Todo positivo Nada negativo Esto es para el body de la iglesia Y todos quieren mi estilo Súbame la música pa' que la sepa mi gente Que somos el sazón, somos diferentes Ey, no me importa lo que tú comentes Jesús me dijo que no temas, voy pa'l frente Ábreme camino, voy pasando Tú crees que Dios no te está mirando Sigue abusando, sigue abusando En el cielo te están facturando Sigue tropezando esto pequeñito Abuso, mira flow como lo uso A perderme rehuso, deja el abuso Mira flow como lo uso A perderme rehuso, deja el abuso Buso, buso, yeah Buso, buso, pues deja el abuso Buso, buso, yeah Hoy la cosa se puso buena El gozo corre por mis venas Vamos a olvidarnos de la pena Esta fiesta nadie la frena Sin parar Porque traímos bombas para fincar Y esto nadie nos lo puede quitar No importa lo que pase, vamos a gozar Traemos un galsazón y somos la sal Porque traímos bombas para fincar Y esto nadie nos lo puede quitar No importa lo que pase, vamos a gozar Traemos galsazón y somos la sal Mucha sal, mucha, mucha, mucha sal De los que hablan con la L Que hacen chode hasta el final Un creyente borrico con bobas para fincar En medio de la tormenta gozando Voy a brincar Llámate a Elena, a Orlando y a Lucas Traigo palabras que nunca caduca Al enemigo le tumben la peluca Se queda freeze con la mano en la nuca Él sabe que esto es un asalto Suelta a mi generación Y acuestarte en el asfalto La salvación con mis manos la comparto Tengo fuego espiritual En el aposento alto y bomba Que bendice, si detona El mundo ha tratado de quitarnos la corona Muchos viven rápido, la vida no hay Daytona Todavía hay tiempo, razona Porque traímos bombas para fincar Y esto nadie nos lo puede quitar No importa lo que pase, vamos a gozar Traemos un galsazón y somos la sal Porque traímos bombas para fincar Y esto nadie nos lo puede quitar No importa lo que pase, vamos a gozar Traemos galsazón y somos la sal Olvídate Dice que enamorarse no lo vuelve a hacer A nadie más le quiere dar ese poder Con miedo de que otra vez vuelva a suceder Ya no quiere nada Olvídate Te tiene pánico a volver a intentarlo En el juego del amor le ha ido mal Y como todos son iguales no quiere nada Dice que no quiere nada Por tipos como tú que abandonas sin razón Que solo están aquí para romper el corazón Por gente como tú que no sabe ser bendición Ella no quiere darle un chance a alguien como tú Es un mundo caliente Lo que pasa es que no quiere nada Es un mundo caliente Lo que pasa es que es que no se puede quitar No es un mundo caliente No es un mundo caliente Es un mundo caliente ¿Dónde están? No los veo No los veo José Feliciano Siento un fariseo Fariseo Me pichean si les hablo de Mateo De Mateo Y me apoyan si les digo soy ateo Oh no Mundo frío Mundo frío Lito y pola Lito y pola Veo muchos vicios Uno es Coca-Cola Coca-Cola Flota fuerte como el brazo Becky Soda Becky Soda Me levanto y me estrecho como yoga Y destato los poderes Como si yo fuese Yoda Nunca me monto en la ola Porque yo traigo la moda Esperándote al cordero Me invitaron pa' la boda Salvación aquí es de gratis Aquí a nadie se le... A nadie se le...